Vi el hockey por primera vez y me enamoré del deporte. En Barquisimeto se practica el deporte del hockey a través del equipo Cannibals Lara. Veamos un poco de cómo se realizan los trabajos en esta disciplina. Decidimos comenzar con la disciplina, traerla a la cancha de acá del Organización Obelisco, donde estamos haciéndose desde el año pasado, desde septiembre del año pasado. Y bueno, fue una iniciativa que se dio para complementar todo lo que es la educación dentro del hockey para los niños. Estamos dedicados a niños que van desde cuatro años en adelante. Nosotros tenemos equipos que son el preinfantil, infantil, junior, juvenil y el equipo senior. Del 23, 24 y 25 de junio se va a llevar a cabo la segunda válida del año en la ciudad de Valencia. Allá se juega en el complejo deportivo BLN en Valencia. Un complejo deportivo que está en Lucada, que es el único en el país que tiene una cancha apta para jugar el deporte, con un piso de vinil especial, con unos bordes acrílicos y con unos bordes de madera, que son los que permiten que el deporte se juegue al tamaño completo del que se juega sobre la superficie del hielo. El hockey sobre patines es básicamente una continuidad de lo que sería el hockey sobre hielo. Son hermanas, viene una disciplina que viene de los jugadores que estaban en sitios donde no hay pistas de hielo y que bueno, se dedicaron a jugar sobre roller, que esos eran los patines en línea. Nosotros a los chicos tratamos de inculcarle mucha disciplina, mucha solidaridad, mucho trabajo en equipo, muchos valores de hermandad, muchos valores de estas ganas de practicar algo diferente y de destacar en lo que sea que ellos decidan hacer y sobre todo tratar de mantener la parte física lejos de los espacios digitales que se están consumiendo tanto tiempo de los chicos, pero que hoy en día con disciplinas diferentes como esta podemos conseguir algo acorde a ellos. Además, los niños nos comentaron sobre cómo se sienten practicando esta disciplina y los valores que aportan en su día a día. Cuando vengo a jugar hockey siento una adrenalina muy bonita, que es participar con mi equipo, saber que vamos a poder hacer un gol, confiar en mi equipo. Vi el hockey por primera vez y me enamoré del deporte. A mí lo que más me gusta del hockey es pasar tiempo con mis amigos y el contacto. El hockey ha aprendido a patinar, a la disciplina, a controlar más mi adrenalina, mi comportamiento, muchas cosas más. Para finalizar hicieron una invitación a todas las personas que quieran practicar esta disciplina a comunicarse a través de las redes sociales de Cannibals Lara. En la cámara de Luis Daniel Cambero reportó para El Impulso Jorge Subillaga.